Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del Instituto del Café de Costa Rica, presentaron un informe sobre el comportamiento de la arroya del cafeto en las plantaciones de Cotobrús ante los miembros del Consejo Municipal de este cantón de la provincia de Punta Arenas. Los técnicos aprovecharon para plantear también algunas recomendaciones que eviten una mayor propagación del hongo en los cafetales de esa región del país. El último informe técnico del ICAFE estima que en Cotobrús hay alrededor de un 20% del área cafetalera, con una afectación baja por el hongo, un 48% con una afectación leve, 30% en afectación moderada y un 2% con afectación severa, cifras semejantes a las obtenidas en agosto de 2017. Sin embargo, el llamado es a que los productores estén atentos a las condiciones del clima, a la presencia de la arroya en sus cafetales y a realizar los controles preventivos que se recomiendan. Luis Fernando Hernández, técnico del MAC, precisó que en esos momentos los productores están atendiendo las recomendaciones, dan seguimiento y monitoreo a sus plantaciones para proceder según el grado de afectación de sus plantaciones. Asimismo, indicó que si la afectación es mayor al 10%, hay que actuar de inmediato y buscar la asistencia técnica del MAC e ICAFE. Asimismo, si es de un 5% a un 10%, tomar las precauciones necesarias. Dentro de las recomendaciones técnicas, además de vigilar las condiciones del clima y realizar controles preventivos, destacan el uso adecuado de agroquímicos para el control de esta enfermedad, aplicación de buenas prácticas agrícolas para el manejo integrado del cultivo, así como también el establecimiento y siembra de variedades resistentes a la arroya. Debido a que se trata de un hongo de rápida propagación y afectación, los especialistas insisten en la necesidad de aplicar controles preventivos, así que el consejo es que ante la detección del hongo en hojas, lo reporten ante las oficinas del MAC y del ICAFE de la región y sigan las indicaciones técnicas. En otras regiones del país, como Pérez Celedón, Turrialba y el Valle Central, la presencia de la arroya se ha incrementado en estos últimos meses, por lo que se pide a los productores que le doblen esfuerzos para su control, ya que de esto va a depender el estado de las plantaciones y la próxima cosecha. ¡Gracias!